Hola, he hecho clic en un sitio. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio de Time Hollow, si no me equivoco nos quedamos en que íbamos a salvar a nuestro amigo el perro por medio de evitar que muriese Silo. Aquí hay una tienda de antigüedades llamada E.ON, que si no me equivoco es donde decían que antes estaba... el árbol, ¿no? Con Silo. Vamos a Flashbacks, sin confirmar aún. Vaya, nuestra antigua base secreta, ¿qué recuerdos me trae? Muy bien. La verdad es que no sé muy bien. ¡Oh! ¡Un reloj! ¿Y si fuera aquí donde Emily y Ashley me compraron el reloj? Pues... puede ser, ¿no? Tiene pinta, no sé en cuántos sitios venderán relojes por aquí. Parece que en la otra tienda hay más objetos. Tengo que hablar con el señor, pero no quiero socializar. No se me da bien calcular el valor de estas cosas. ¿A la gente se le dan bien esas cosas? Pregunta seria. Porque la verdad es que hay mucha gente que sabe hacer cosas, o al menos cree saber hacer cosas, que... para mí ni de lajos. En plan, calcular la edad de la gente y cosas así. Es el dueño de la tienda. Ah, vale. A ver. Atrás. Vale, lo que tengo que hacer es averiguarlo ahora en algún sitio, ¿no? Vale, aquí estoy tirando un poco de recuerdos porque me medio suena que en cierto momento... ¡Oh! Hola, Socks. Vaya, Socks. No sabía que te gustaba corrotero. ¡Es su puta casa, Ethan! Voy a suponer... Vale, sí. Y decir, voy a suponer que es el que no es... No es parte de la historia que está aquí Socks, sino que es un evento de Astor de la Gema del Tiempo. Está bien. Dejaré con vida a Stark. Bien. Se sigue sorprendiendo, Ethan, lo cual me encanta. O sea, os aseguro que puedes hacer esto 20 veces que vas a seguir teniendo la misma reacción. ¡Ea! Socks. ¿Dónde se ha metido? Me hace mucha gracia el hecho de que lo escuchas caminar. O sea, simplemente se va por ahí. Pero Ethan es demasiado lento mentalmente como para seguirlo. El despacho está cerrado con llave. Es que sé que en algún momento entrabas en el despacho de Derek. Bueno, obviamente, en todos los sitios es lo que te dice que puedas entrar. Aunque en ese momento no puedas. Acabas pudiendo. Mira, aquí está el gato. Pues eso. Que sé que en algún momento entrabas en el despacho y no recuerdo si de aquí es que me medio suena... Que Derek tenía una colección de periódicos viejos. ¿Cuál era otro personaje? Estoy mezclándolo con lo del despacho por algún motivo. Y he pensado, vale, a lo mejor lo de los periódicos era ahora. Porque darte algo me haría falta saber cuándo ocurrió eso. Pero voy a ir al Cronos y lo voy a preguntar a la gente. Que supongo que ellos también tendrán alguna idea. Igual si no dejase pasar una semana entre sesión y sesión de grabación... Ah, la biblioteca. Ahí tiene que haber periódicos, ¿no? Ethan. Hola, Ethan. Ah, sí, sí, sí. Pensaba que me iba a decir algo, pero es verdad que me saludan siempre. Hablaré con Sara cuando tenga algo que necesite investigar. Ethan. Sistema. Flashbacks. Vaya, a qué hora cayó un rayo en este... Y mató a un perro en este lugar. ¡Guau! Ojalá hubiese alguna clase de lugar donde se registran conocimientos. No tengo tiempo para ponerme a buscar. Ay, ¿cuál era el plan entonces? A lo mejor tengo que cortar hasta que sepa qué hacer. Voy a volver a Eon. Y a ver si es que investigando más cositas me habla el señor de la tienda. No se ve muy bien desde fuera, pero parece una tienda de antigüedades. Sí, supongo que sí. De hecho ha saltado dentro, o sea que... Me vas a decir eso en todas partes, ¿verdad? Sí. La hiedra es una tienda de antigüedades, Ethan. La hiedra es una tienda de antigüedades. A ver... No, esto ya está en la pantalla de arriba, pero además mucho. Lo del reloj... Vale, las teteras también son relojes. Deben estar sentados junto a un mostrador pequeño y cómodo. Sí, supongo que sí. Lo de la otra tienda me sigue diciendo lo mismo. Sigo sin poder hablar con... No. ¿Puedo robar la caja registradora? No. Pues eso es todo. Eso es todo, amigos. Voy a tener que cortar, ¿verdad? Vamos a ir un poco a... Es que ir a cada sitio va a ser muy coñazo y tampoco quiero tener con eso. A ver. Corto. Me acabo de acordar de que tengo prisa con el vídeo y si corto luego tengo que juntarlo en Premiere y hay que renderizarlo y entonces a lo mejor tengo que subir el vídeo tarde. O sea que... ¿Qué tal esto? Como de todas formas esta serie no la ve nadie, pues hago lo que me dé la gana. ¿Os parece bien? Si os parece mal, decidlo en los comentarios. Ay, en serio. A ver, por suerte no hay muchos sitios a los que ir. He visto este sitio antes, pero... Pues no está lejos del Kronos. Aquí es donde vi a Olivia a lo lejos. Olivia, ¿qué pasa con Aaron y Ben? No aparecían en mi flashback. ¿Puedas dejarle un mensaje a Olivia para que retenga a Aaron dentro de la cafetería? No sé. O sea, podría intentarlo, pero... Ojo, me da pereza. La nevera está aquí al lado, pero Olivia está un poco lejos. ¿Qué nevera? El camión que lleva a la nevera. ¡Izan! Explica. Él no... Da igual. Pero, de todas formas... Si este plan está destinado al fracaso, mejor que lo dejemos ahora que estamos a tiempo. Lo mismo digo. No quiero que mis remedios se hagan surgir otros problemas. Entonces, vamos a probar otra cosa. Vale, o sea... Tengo que... ¿Era necesario tener la idea errónea para eso o...? ¿Qué hago? ¿Repaso algún que otro flashback? Bueno, algún que otro lugar de flashback a ver si... Van descartando ideas y finalmente se le ocurre lo de Silo. Este lugar también lo vi en un flashback, pero... Pero ya has intentado hacer algo aquí y no ha funcionado. Es verdad. Entonces, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo, andando? A ver... Instituto... No creo que aquí vayan ni a comentar nada, ¿no? Voy a hablar con esas dos chicas a ver si me comentarán algo interesante. A ver lo que pensaba. ¿Qué pasa? Ah, nada. Quería saber qué hacías aquí al salir de clase. Yo me estoy en el equipo de broncesto. Las finales reaccionadas son dentro de poco. ¿En serio? Uy, tengo que irme. Puto rarito. Entonces, hoy vienen las pistas... Hoy tienen las pistas los del equipo de broncesto. ¿Eso es importante? ¿Tendría que tenerlo en cuenta? No creo, ¿verdad? El señor Tumbly. ¿Izan, qué tal? ¿No estarás saltando las comidas? No, estoy bien. Es que no esperaba verte castigado. No, no lo estoy. Ah, de acuerdo. Bueno, atención, pregunta. A ver si aciertas. Primera pregunta. Es que hay más. ¿Cómo sigue la frase? Al tiempo se encoge mejor... La polla. La hierba malva. El agua... Al tiempo se encoge mejor con agua caliente. La hierba malva. Hmm. No he oído esa frase... En mi puta vida. Voy a decir lo de la hierba malva porque no sé. Por elegir una de las dos al azar. ¡Toma! ¡Cien puntas! Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué significa? Al tiempo se encoge... ¡Mierda! A todo en el momento oportuno. El tiempo es oro. ¿A actuar en el momento oportuno? ¡Cien puntas! ¡Sobresaliente! Sí, o sea, me tenía... Sonaba muchísimo a eso. Pues bueno, creo que me vuelvo ya para casa. ¡Venga, cuídate! ¡Venga, cuídate! ¿Qué... Qué momento tan inútil? Este sigue aquí dormido. Creo que está muerto. Perfecto. Terminado. He terminado los deberes. Este será el chico al que han castigado por dormirse durante las clases. ¿Pero qué tienen? ¿Alcolepsia o algo? Joder. A ver... A ver... ¿Por dónde? Voy a hablar con estas dos, a ver si me dicen algún medio interesante. ¡Ah! Que no sabe... Que... ¡Ah! Que no sabes qué. Vienes en el menú de Ashley. Y ahora te enteras. Todo el mundo lo sabe desde hace tiempo. Pero Vien casi nunca viene a entrenar ni a los partidos ni a nada. Vale. Porque se lesionó. Es lo que dice el oyente del entrenador. ¿Y tú cómo estás tan enterada de todo esto? Será que tú has estado viviendo en una cueva. Oye, ¿a qué te refieres? Puto diálogo, avesugos. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ethan, de verdad. ¿Por qué aquí? Tómame, Morris. Este lugar también lo vi en una de mis flashbacks. Vaya, el Insti también. Tus flashbacks no paran, tío. Oye, tampoco tengo tantos. Bueno, aquí puedes hacer algo por Ben. Pues... Evitar de algún modo que se meta en la pelea. Mira, listillo. Creo que no. Vale, siguiente. Y voy a tener que estar a la... ¡Ah! Bien. Mejor, porque justo iba a decir que... Ya sabía lo que iba a decir. Conozco este lugar. Aquí estaba nuestra base secreta. Oye, ¿tienes algún flashback de este sitio? ¿De este sitio? Sí, aquí es donde estaba Silo. El lugar donde Ben cambió. ¿Quién sabe? A lo mejor salvando a Silo Ben no cambiaría. Ahí no debería haber una coma. Aquí. No sé. Coño, ¿y por qué no se te ha ocurrido las dos veces que hemos venido antes? Pero es verdad. He visto el flashback, pero todavía no puedo abrir ningún agujero. Sí, y si entramos a echar un vistazo... El árbol estaba más al fondo, hacia la parte más profunda. Vale. Ya no sé si me estás tirando los tejos o es solo que dices cosas muy mal interpretables. O sea, no mal interpretables, sino con dobles sentidos. ¡Buenas! Aún más al fondo. Tengo mis recuerdos en la parte más profunda del mostrador. Empiezo no a entender tus analogías sexuales. ¿Qué vas a hacer? Eres tu única opción. Lo sé, pero... Tal vez debería ordenar toda la información que conocemos antes de pasar hasta el fondo. Tendríamos que conocernos mejor, Morris. Espero que yendo detrás del mostrador consiga toda la información que necesito. ¿Qué información te hace falta? Te puedo contar unas cuantas cosas a ver si bastan. Adelante. ¿Dónde estaba Silo? ¿Qué día fue el tifón? Esto sí es importante. El día en que Silo murió llovía a cántaros. Hubo una tormenta impresionante. Eso es lo que quieres evitar, supongo. Eso debería tener algún efecto en nuestro mundo. ¿Recuerdas en qué día ocurrió todo? Pues no exactamente. Fue en agosto. Hace diez años más o menos. Tiene que haber alguna forma de averiguar el día justo. ¿Y dónde estaba Silo? Pues ya lo sé, pero no sé si se lo preguntaré. Nuestra base era sobre el árbol y Silo estaba atado al tronco. Más o menos por donde está el mostrador. Ve a la biblioteca. ¿Eh? Estoy casi seguro de que se dice biblioteca. Allí podremos buscar información sobre el día de la tormenta. Solo hay que echarle un vistazo a la hemeroteca. Vamos entonces. Sí, nos vemos más tarde. Eh, sí, bueno, como queráis. Ethan, vámonos. Habrá mucha gente que no entienda lo de la biblioteca, ahora que lo pienso. Pero a mí me sigue haciendo gracia y lo seguiré diciendo. Morris piensa que podemos investigar el rayo en la biblioteca. Sí, 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 sí. Lo que vamos a traer. Señorita Sara. Perdone, me gustaría obtener cierta información de hace bastantes años. Necesitas acceso a la hemeroteca, ¿no? ¿Qué quieres que te busque? Por suceso. ¿Algún artículo que hable del rayo que cayó en caco hace diez años en agosto? Ahora mismo lo busco. He encontrado uno. Voy a sacarte una copia. ¿Has conseguido un artículo rayo? Pues no, supongo que lo de la colección de periódicos a lo mejor es una idea que tuve. Y resulta no ser así, por algún motivo se me ha quedado mucho más que cosas que sí pasan en el juego. Porque de verdad que yo estaba muy seguro que en algún momento Derek te daba algún periódico. Bueno, creo recordar que cuando desayuna tira un periódico, ¿no? A lo mejor hay algún momento de esto de, oh, necesito saber cuándo ocurrió lo que sea. Y ya estáis ahí desayunando o algo y te fijas en periódico. Es como... Eh, ahí dice algo en plan... ¿Se cumplen no sé cuántos años? Lo dudo muchísimo. Aquí estoy inventándome un poco para justificar mis recuerdos de veras con... Dándote un periódico, pero... 12 de agosto a las 6 menos 20. Bueno, 12 de agosto a las 6 menos 20. Saber eso debería bastarte, ¿no? Sí, con esto ya puedo. Volvamos al local de antes. Muy bien. A ver si se van a pensar que somos tipos sospechosos. ¿Por qué? Pa, ¿eso qué importa? Ven, lo está pasando mucho peor. ¿Qué hay de sospechoso en pedir un periódico e ir en una tienda de antigüedades? Ya es el momento y el lugar. Es hora de ocuparse del rayo. Ahí está el artículo. Y el flashback. Creo que ahora podré deshacer el incidente de Ben. Bien. 12 de agosto de 1998. Ajá. El rayo caerá de un momento a otro. Pobre Silo. También te digo, en el flashback no hay ni tormenta. O sea... Realmente no tienes ningún motivo para... Para tener tan claro que es ese día en concreto. Pero bueno. Ya sabemos que va a funcionar. O sea que tampoco importa mucho. Bueno, es de nuevo. Perdone. Dime. ¿Podría enseñarnos el fondo del local? Queremos ver los muebles que guarda. Doctor, en cuanto el pasado cambie todo va a ser diferente. Cualquier excusa vale. Lo siento, pero si vienes aquí por lo de las falsificaciones de arte no puedo vender a menores. ¿Qué? Por favor, se los ruego. ¿Estudiáis por casualidad en el Instituto Kako? Sí, yo me llamo Izan Kairos. Estoy en segundo. Sí, yo también estudié allí. ¿Ah, sí? Hace unos 20 años. ¡Coño! Caballero, ¿cuánto ha envejecido usted? ¿Qué ha hecho con su cuerpo? O sea, vale. Realmente lo veo más anciano por el pelo blanco, pero no sé. Yo de verdad que lo veía como un señor bastante mayor. Si hace 20 años que estuvo en el instituto no puede tener ni 40. ¿Cómo me acuerdo de mi tutor? ¿Cómo era? Ah, el señor Tumbly. Vaya, ahora es nuestro tutor. El profesor de literatura, ¿verdad? ¡Ese, ese es! ¿Y Antre qué recuerdos me traéis? Es el destino. ¿Por qué no les haces un favor a tus compañeros del caco? Bueno, de acuerdo. Pero solo por hoy. Por ser vosotros. Muchísimas gracias. Ahora es como que le he puesto una voz bastante al señor mayor. Pero no sé. Yo de verdad que... Creo que nuestra base estaba un poco más allá. Sí, me da que tienes razón. Una cosa. ¿Sí? ¡Joder! Hace unos días un par de chicas de vuestro instituto vinieron a comprar un reloj. Decían que era un regalo para un amigo y se las veía muy contentas. Vaya, eso junto a su atractiva melena no me hace sospechar de nada. Tal vez hable de Ashley y Emily. Las chicas siempre están malgastando el dinero. ¡Ja, ja, ja! Es... A las chicas siempre estaban... Supongo era Morris. ¡Ja, ja, ja! ¡Es posible! Morris... Córtate un poco, tío. Deja la misoginia para otro momento. ¡Está brillando! ¡Esto puede funcionar! Gracias, Morris. Ahora puedo... Espera. ¿Eh? La verdad es que odiaba... Dime una cosa. ¿El qué? Una vez que resuelvas este asunto... ¿Podrías ayudarme a arreglar una cosilla del pasado? ¿Eh? Es que saqué una nota horrible en el último examen del Insti. Morris. Es probable que no consiga entrar en la universidad donde quiero estudiar. Ethan, solo una vez te lo prometo. No sé si debería, Morris. ¿Te vas a negar ahora con todo lo que te ha ayudado? Me estoy tragando mi orgullo y otras cosas. Ni te lo estoy pidiendo, por favor. Lo primero es lo primero. Deja que me ocupe de Ben. Vale. Ya hablaremos después. Total. No se va a acordar. Hasta Morris tiene alguna preocupación en su vida. Diría que de hecho Morris es como el que vive más estresado de los cuatro, ¿sabes? Pero ahora la prioridad es Ben. O sea, Ben está que se... Se busca problemas él solo, pero por lo demás. Comenzando sesión de Digging. Sí. Me gusta mucho esta canción. Hola, Shiro, bonito. Tengo que cortar la cuerda para salvarlo. Vale, pues en ese caso cuerda y nos vamos a objetos y pillo los alecantes. Esto me ha parecido como bastante razonable. Tened en cuenta que he dicho cortar. Shiro, no puedo... Shiro no pudo escapar por culpa de esta cuerda. Debe de haber algo que pueda hacer con la cuerda. Voy a hacerme... Voy a hacerme amigo de Shiro. ¿Qué? Ahora sí lo puede moverse con... Voy a hacerme amigo de Shiro. No entiendo... No entiendo esa frase. O sea, no era tu perro. O sea, era el perro de los cuatro, pero... No era ya amigo de Shiro, entiendo yo. Por cierto, ¿el perro dónde se ha metido? ¿Puede moverse en el tiempo detenido? Shiro tiene un hollow pen. Joder con el perro. Vale, lo siento. Morris está desapareciendo. Oh no, he evitado que sus padres se conozcan. ¿Ya has terminado? Sí, ya está. Muchas gracias. ¿Qué te han parecido los muebles? ¿Algo interesante? No los vendo, pero si hay algo que te haya gustado especialmente, me lo podría plantear. No, déjelo. Hoy solo quería echar un primer vistazo. Muy bien, sin problema. Ah, y ten en cuenta que también acepto los pagos a plazos. Genial, lo tendré muy presente. Toma mi tarjeta. Así me podrás llamar para cualquier cosa que necesites. Cualquier cosa. Muchas gracias. Irving Wanjin. No pierdo nada teniendo sus datos. Nos vemos. Para entonces ya habrá llegado más mercancía. Te aviso cuando llegue. Déjame aquí tu número de teléfono, ¿vale, guapo? ¿Cómo? Pero... Nos va a llegar un cargamento de la empresa que fabricó los muebles de la trastienda. Estoy seguro de que te va a encantar ese gran paquete. Por favor, ¿puedo irme? Pero me los ha dejado explorar toda nuestra sexualidad, que menos que acceder. Ahí tiene. Gracias por tu interés. Un poco sí que me interesa. A lo mejor si voy a Cronos me los encuentro a todos allí. Personajes. Y ahora va a estar Irving Wanjin. Parece ser el propietario de la tienda de antigüedad de Xeon. Un momento. Le he llegado a ver las manos en alguna imagen. Silo debe de estar sano y salvo. ¿Y ahora qué? Perdón por esos efectos de sonido. ¿Esto cuándo es? Están todos y no hace mucho. Y también Silo, que juega con nosotros. Bien. Esto mono, el puto perro. Al Cronos. No hay nadie afuera. Mejor entro. No hay sangre. Eso es una buena señal. Buenas. Ethan, ven con nosotros. Qué alivio. Están todos. ¿Sabes contar? Igual Morris está como muy... a la derecha y no lo veo. Pero me suena que se deberían ver al menos los bracicos o algo. ¿Qué pasa? Te veo algo perdido. No es nada. Tranquila. ¿Qué quieres tomar? Un café va bien. Definitivamente creo que no está Morris. Menos mal. Todos están bien. ¿Y Morris? Bueno, se ha dado cuenta. Suficiente. El resto para Silo. Olivia, ¿me das algo para envolver esto? Pues se ha quedado con Silo. Magnífico. ¿Otra vez las sobras para tu chucho? Sí. Hay que cuidarlo bien y tener en cuenta lo que le gusta. Hay que cuidarlo bien. Le da tortitas. Me voy a tener que ir ya. ¿Vosotros os quedáis? ¡Izan acaba de llegar! Es verdad. Perdona. No pasa nada. Vamos todos juntos. Pues a la mierda el café. Ya está. No me dejan tomar café en casa. Ven. Hoy Silo está tan de buen humor como siempre. Gracias, Morris. ¡Morris! ¿Cuánto tiempo, Izan? La última vez fue antes de dejar el instituto. ¿Dejar el instituto? ¿Tú? Morris, ¿recuerdas lo que te conté? ¿Eh? ¡Izan, compañero! No enti... Izan no entiende la reescritura del tiempo, ¿no? Si puedes cambiar la vida de los demás, eres un dios. Eso me pone. ¿Podrías ayudarme a arreglar una cosilla del pasado? Oh, no. Whatsapp web. Olvidaba que... Que alguien siempre lo deja abierto con su... No, déjalo. Son tonterías. Lo que tú digas. ¡Nos vemos! ¡Sí, nos vemos! ¡Venga, hasta pronto! Casi lo olvido, Izan. Esto es para ti. ¿Qué es? Un folleto de lo que hago. Si sabes de alguien con un perro, no olvides mencionárselo. Cuidador de perros ahora. Paseos para... Ah, no, solo paseador de perros. Hasta luego. Un trabajo... Supongo que bastante... Peor remunerado, pero tienes que hacer menos cosas. ¡Vamos! Vin, ¿esto es a lo que se dedica Morris ahora? Sí, trabaja por horas sacando a los perros a pasear. Así ahorra para ir a la escuela de distramiento. Ah, vale. Bueno, claro, aún tiene que formarse. Desde que dejó de estudiar, decidió ganarse el dinero de las clases con su esfuerzo. ¡Guau! Siempre... Me he estado planteando muy fuerte hacer algún chista de perros. Siempre estaba pendiente de Silo. Yo creo que es lo que le gusta. No se puede decir que se haya equivocado. Además, se le ve mucho más feliz que antes, sí. Sí, es verdad. Entonces, Silo afectó mucho más a Morris que a Ben. Tengo que hacer unas cosas antes de volver a casa. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Yo también debería ir volviendo. Hoy he acabado agotado. De hecho, tú podrías volver con Vin, vivís casi al lado. O sea, desde el Cronos es el mismo camino. ¿Izan? ¿Cory? ¿Qué tal ha ido esta vez? ¿Algo mejor? Tal vez. ¿Tal vez? Me alegro. Lo que pasa es que también han cambiado otras cosas que no tuve en cuenta. A mejor, pero no me gustan los cambios, me incomodan. Claro. Pero tus recuerdos se han deshecho. Todo el mundo no recuerda las mismas cosas que tú. Ni los que saben lo que pasó antes. Nadie es consciente de que uno mismo ha cambiado. ¿Cory? Dime. Por favor, necesito saber quién eres tú. Ya te lo dije. No tengo un boli como el tuyo. Aunque sí sé de otras personas que lo tienen. Como por ejemplo, tu padre. ¡What a twist! ¿Le conoces? ¿Está vivo? Le conocí hace mucho, muchísimo tiempo. Ahora no sé dónde está. Sé lo mismo que tú. Siento no poder ayudarte. Pero... ¿Pero qué? ¿Quién te dio ese boli? Mi padre firmaba aquella carta. ¡Wow! ¡Nunca se lo había planteado! ¿No será que ese boli también pertenece a tu familia desde... No, que ese boli pertenece a tu familia desde hace generaciones. Y ahora te ha tocado ser el nuevo portador. Pues... En la carta que acompañaba al boli ponía algo de eso. Voy al casa a hablar con mi tío. Gracias. ¡Izan es el peor detective del mundo! No importa cuánto me meta con él, nunca es suficiente. El Jalupin ha pertenecido a la familia Kairos desde tiempos inmemoriales. Pues, ¿ahora que lo dices? Entonces papá fue ese anterior propietario. Joder. A lo mejor el tío Derek sabe algo. Sinceramente, no recordaba que la carta era tan clara al respecto. Me sonaba que decía algo, pero pensaba que si Izan no lo sabía es que... En fin. Mañana le preguntaré. La madre que lo parió. Pero entonces... Ese involucró a mi tío en un problema enorme. Ah, no. Pero entonces... Ese involucró a mi tío en un problema enorme. Ya me está adelantando acontecimientos. El puto Izan. Continuará. Bien. Otra vez que lo dejamos acabando un capítulo. Se va a guardar por el exorste al momento. Sosturren los datos. Estos ya existentes. No sé por qué leo esto en voz alta. Es como muy relevante. Guardando. Bien. Pues, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Porque en efecto lo voy a ir dejando por aquí antes de empezar el siguiente capítulo. Y... Que se va a llamar capítulo 4. El día lejano. Pues ahí nos vemos. Adiós. Que se va a llamar capítulo 5.